Juan y Medio deja Canal Sur, y confiesa a Motos su relación íntima con Bertín. El presentador andaluz reveló algunos de los momentos más anecdóticos del programa que lleva más de una década en Antena, y contó cómo era su vida cuando compartió casa con Bertín. El hormiguero tuvo este jueves a un invitado que no es una de las caras habituales del programa de Pablo Motos. Juan y Medio visitó Antena 3 tras haber dejado el dating show para personas de tercera edad que presenta en Canal Sur, la tarde, aquí y ahora, en manos de su compañera Eva Ruiz para poder asistir a el hormiguero. Trancas y barrancas quisieron indagar acerca de la época en la que compartió casa con Bertín Osborne. Fue entonces cuando Juan y Medio desveló a los espectadores que nunca consiguió robarle ninguna novia a su amigo. Una charla con Pablo Motos en la que hablaron largo, y tendido sobre el programa que el andaluz presenta conduce en Canal Sur. Un formato con el que está encantado, y por el que ha llegado a rechazar ofertas de cadenas nacionales. A mí me genera una gran satisfacción ver venir a dos personas mayores de la mano diciéndonos que llevan juntos 15 meses o dos años, confesó el presentador de la cadena autonómica andaluza. Es un programa pionero que va dedicado a personas mayores que están solas, relató Juan y Medio. Gente que ve menos, que tiene problemas de salud, que come casi todos los días lo mismo, que sufre el abandono de los hijos y no tiene sitios para relacionarse, explicó unas palabras que dejaron tocado a Pablo Motos. Me has dejado bastante seco, perplejo, porque has dicho cosas que no había pensado, comentó el presentador de El Hormiguero. La gente va allí a buscar compañía. Al principio decían los viejos verdes. No. Es gente mayor que tiene ganas de viajar, de vivir, que no quieren estar en soledad, contó Juan.